hola amigos de comida solar hoy vamos a realizar leche de alpiste en casa el alpiste es conocido para adelgazar para combatir el colesterol y si queréis conocer muchos de sus beneficios podéis hacer clic aquí en nuestro siguiente vídeo la dosis recomendada al día del alpiste son 25 gramos o su equivalente a un vaso y medio de leche necesitaremos para esta receta 60 gramos de alpiste un litro de agua y endulzante natural yo utilizaré stevia activamos el alpiste con agua unas ocho horas una vez activado colamos desechando todo el agua introducimos en nuestra chufa mix un poco de agua y todo el alpiste con la de cebias batiremos un minuto siempre utilizamos alpiste apto para consumo humano libre de fibra de sílice llenamos la chufa mix con el resto de agua batimos de nuevo durante un minuto con el mortero siempre nos ayudaremos a exprimir toda la pulpa la pulpa en el tante del alpiste no es reutilizable ya que contiene toda su cáscara removemos y servimos leche de alpiste casera fácil de hacer sin azúcar endulzado con este bien natural si te agradó nuestro vídeo puedes darle a me gusta puedes compartirlo y suscribirte a nuestro canal no 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 Gracias.